2018, un año de cambios. Lion Gaming se despedía del competitivo pasando a ser Rainbow 7. También fue el año donde la hegemonía del Rey del Norte vería su último campeonato en la apertura de la LLN, rompiendo así al equipo más dominante del norte. Para el clausura, unos jóvenes Lesa y Grel dejaban fuera al arcoiris para después en la final perder en contra del mejor Infinity hasta el momento. En el sur, KLG y Revirt mantenían una lucha constante por convertirse en el mandatario absoluto, una pelea codo a codo en cada partido de fase regular. Revirt con un huara que estaba dando excelentes jugadas desde el carril inferior, pero KLG demostró que la gloria tenía su nombre. Bicampeón, Nate, Tierwolf, Plugo, Fixy Slow. Nombres que hasta el día de hoy tienen el reconocimiento y el cariño de toda una región. ¿Recuerdan la final latinoamericana entre Infinity y KLG? Ahí vimos los primeros guiños de Giral narrando. Partidas entre casters e influencers y cómo no. Tierwolf diciendo que sería un 3-0 facilito y pa' la casa. Será un 3-1, un 3-2, va a ser un 3-0 y a su casa. Avanzan con todos los chicos de Infinity, imponiéndose sin ningún tipo de problemas. Destruyendo totalmente a KLG, G-3. Mejor hablemos de otras cosas. ¿Pero qué pasaba alrededor del mundo? Fue un año para la música. Tuvimos una bomba. ¿Quién no bailó con KDA y Popstars? Rise nos hervía la sangre cada que lo escuchábamos. Y de inmediato metíamos una partida de ranque de inspirados para una victoria más o una derrota. En el Internacional de League of Legends se cerró otro ciclo. El dominio coreano tenía un retador. ¡China! En el MSI, RNG venció a Kingston Dragon X con un aplastante 3-1. La leyenda de Uzi, Ming Xiaohu, se estaba escribiendo. Para Latinoamérica la cosa no fue fácil. Rainbow quedó cerca de pasar a la fase de grupos, pero Gambit, el archienemigo latinoamericano, fue superior a nosotros. Ese año viajamos a Corea del Sur para el Play in the Worlds. KLG e Infinity serían los encargados de representar a Latinoamérica en contra de equipos de la muerte. 10 de octubre de 2018. Un día que nunca olvidaremos. El Infinity de Relic Solid, Cotopaco, Renju y Arce se enfrentaban contra EDG. ¡Esto es la partida, pare! ¡Esto es la partida! ¡Esto es la partida! ¡Segunda torre que defiende el nexo! En una revancha llena de sangre. ¡Qué hermosos momentos! Pero no todo fue felicidad. El fin de una era llegó cuando KLG anunció su separación después de su participación en Worlds. En el Mundial tuvimos el clásico Europa contra Norteamérica en fase de semifinales. Invictus Gaming, el último bastión asiático, derrotó a G2 para darnos el inicio de la dominación china en la región con ese estilo de juego tan agresivo. ¡Oh, 2018! Nos regaló Tombira vs. Rafasario, GLHF, El Heraldo, Titanes, Crónicas de Combate, La aparición de Kaisa, Paek, Nico y esta cinemática de inicio de temporada tan épica, ¡Dios mío! Nos unimos a la tripulación odisea e intentamos frenar a Kane. Faren hizo una entrada al estilo Ginyu. Todo fue risas pero también fue nostálgico. 2018 cerró una era para darle paso a un nuevo mañana. Fue el año en que nos despedimos de LLN y CLS para forjar cual orden sufragua la LLA. Cuéntanos, ¿cuáles fueron tus momentos preferidos de 2018?